Música ... Quieren... ...pongar una columna simple... ...cubierta con... En el segundo barco, posterior, y realizó un grupo de actividades de actividad. Eso también es diputada, sigan mucho más respeto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y Frank dijo día de la independencia no somos independientes por voces argentinas y la vamos a defender bueno ahora vamos vamos a cortar la transmisión como pudieron escuchar se llevaron dos personas detenidas en el acto simplemente por pensar diferente como siempre a Nati la lastimaron a mi me lastimaron la mano intentándome robar el celular nos arañaron nos golpearon pero bueno vamos a estar transmitiendo de nuevo en vivo cuando podamos encontrar a los detenidos ya estamos buenas buena gente acá estamos en la comisaría quinta logramos que Natalia esta enfermera detenida sea solo una causa contravencional porque no sabemos por reclamar por decir devuélvame mi trabajo mi hija tiene hambre ese es el delito que cometió Natalia y Marcos y Analia que acompañaron a Natalia para no dejarla sola y que el parte oficial está saliendo a decir que estaba todo armado de la política es mentira solo acompañamos la decisión de Natalia porque somos respetuosos de las libertades están presos bueno supuestamente como nos tiene acostumbrada la policía hay muchos policías lesionados porque parece que somos expertos en en golpes de Kung Fu Panda porque hay una policía escuchen esto hay supuestamente una policía que tiene un golpe en la cara o sea yo creo que yo no llego hasta acá y no sé Natalia me río porque es ridículo una patada no un golpe una patada en la cara esperamos que Picavega que es quien tiene que resolver la libertad de Marcos y de Analia en este día patria patrico patrio perdón estamos un poco nerviosos ordenen la libertad de estos muchachos que no hicieron absolutamente nada solo acompañar a una persona que está despojada de su trabajo con necesidades y que solo quería que el gobernador vea un cartel que diga señor gobernador con respeto quiero mi trabajo Analia Nati ¿sí que estoy? Nati está sin anteojos le robó la policía de la provincia de civil le robó los anteojos todas esas personas que se ven en los videos son gente de la policía de arroyo de civil que actúan así Nati contá lo que vos quieras contar sí bueno sacate más porque te hablaste contarle que yo tomé una decisión ya que el gobernador iba a encabezar el destile de hacerle llegar mi mensaje ¿sí? soy personal de salud me despidieron injustamente del hospital intervestital Evita no tengo respuesta todavía y como hoy es un día democrático un día de la patria donde el destile estaba para toda la sociedad invitado ¿sí? entonces yo me considero parte de esta provincia y quise que el gobernador me escuche en mi pedido que me devuelvan mi trabajo que me despidieron soy personal de salud y necesito trabajar si no voy a tener que emigrar nuevamente a otra provincia y es feo estar lejos de la familia es feo pasar esta situación en Formosa a mis compañeros de salud que dijeron que iban a acompañar no tengan miedo solamente es pedir que nos devuelvan nuestro trabajo estamos padeciendo esto una persecución política lamentablemente pareciera que estamos viviendo en una dictadura en nuestra propia provincia señor gobernador devuelvan mi trabajo tengo una hija de 5 años que alimentar esa es la realidad estoy sin trabajo acá no está nada armado y doy gracias que encuentro personas que también tienen la valentía de luchar por los derechos porque pedir trabajo es un derecho ¿sí? por favor bueno ahí me acaba de avisar la oficial la van a notificar a Natalia la causa es disturbios esperamos que la jueza de acá de la circunsticción del juzgado número 3 de paz pueda entender que levantar un cartel pidiendo que le devuelvan el trabajo y desfilar no es ningún delito tenemos los rostros de las personas que atacaron que agredieron muestra tus manos miren como está no sé si se alcanza a ver está lastimada en la espalda también en la cabeza le tiraron los pelos actúan como salvajes porque no están acostumbrados a respetar al que piensa diferente podemos hablar podemos no compartir las mismas ideas pero el respeto y las libertades las vamos a recuperar nos cuesta horrores yo dos veces tuve que interceder para impedir que se la llevaran arrastrada a Natalia no sé si hay imágenes de eso porque todavía no pude ver no pude hacer lo mismo con Analia Analia está acá no sé si queremos mostrar Analia está detenida pero está ahí Marco está adentro pero esperamos que el juez Picavea entienda que y le puedo asegurar como que me llamo Gabriela Neme que no hay ningún policía lastimado es una mentira de acá la China como cuando dijeron que yo había lesionado a cinco policías juntos y gracias a Dios tenemos las imágenes tenemos una cámara 360 que vamos a levantar las imágenes para que vean cómo actuaron salvajemente invitamos a los vecinos que ahí apoyaban a Natalia a Marco a Anita porque a Anita también la lastimaron que hablen que se acerquen que nos pasen sus teléfonos para que sean testigos porque esto es una causa de una canallada no solo eso el gobernador cuando Natalia se acerca al palco y le pasa la mano vení Natalia contalo vos porque si no van a creer yo llegué a pesar de todos los obstáculos que me pusieron llegué al frente del gobernador le paso la mano para darle mi saludo y pedirle nuevamente mi trabajo y él no me pasa la mano niega el saludo mira al costado y aplaude como ignorándola por completo porque están las imágenes eso me mostraron no puede ser tan insensible una persona y quiero contar algo nosotros fuimos con la diputada Mara Amarilla van a ver imágenes a repartir escarapelas muchos formoseños que estuvieron ahí vieron que repartimos más de 500 escarapelas y estábamos rodeados de policías a mí me siguió fácil 50 policías que se iban turnando y patovicas mujeres que trabajan para ellos que es más cuando me paré frente al palco del gobernador para ver parte del desfile nos empujaron se ponían adelante totalmente intolerantes se ve que nuestra presencia los incomoda pero somos formoseños y vamos a seguir y vamos a estar en todos los actos hoy más que nunca nos demostraron que tenemos que estar porque tenemos que recuperar nuestra libertad y somos parte de la provincia y ojo con lo que quiera hacer Infran y este mensaje que no tiene nada que ver con la agresión hoy sufrida va para todos los formoseños pregúntenle a Infran por qué no cantó el himno nacional el 25 de mayo día de nuestra patria pregúntenle a Infran por qué hoy en vez de decir viva la patria viva el primer gobierno patrio dijo viva la independencia pregúntenle a Infran qué intereses está tramando porque él se considera autónomo de la Argentina por eso no respeta la constitución nacional ni las leyes nacionales por eso no respetan la ley de espionaje hoy estaba minado de policías mujeres y hombres de civil esa es la formosa que tenemos donde un civil y una persona no tiene derecho a manifestarse en un acto público creo que esto ya llegó a su límite tenemos que terminar con este modelo de provincia que lo único que hace es daño seguimos en la quinta se nos está enfriando la buceca pero muchachos no se nos coman toda la buceca estamos para ir para allá pero hasta que no nos liberen no vamos a salir de acá y si tenemos que quedarnos hasta mañana nos vamos a quedar y sabemos que van a venir los formoseños a reclamar con nosotros en este día acá estamos en la comisaría quinta acá está la policía realmente una vergüenza el juez Picavea nos bloqueó el teléfono quieren llevar detenida a Analia y a Marcos con causas armadas con supuestos policías lesionados todos los vecinos que estuvieron en el acto en el desfile saben que es mentira que hay policías lesionados y vamos acá yo si la van a llevar a Analia yo estoy con ella me van a tener que llevar a mí Picavea lléveme a mi presa si quiere pero deje de armar causas a la gente la verdad que son todos una manga de delincuentes todos y matan a la policía que su brazo ejecutor nosotros vamos a estar acá y vamos a estar resistiendo y yo voy a estar transmitiendo todo lo que pasa acá está miren acá está ustedes del otro lado van a ser testigos de lo que está por hacer la policía policía mandada por por Infran por Arroyo acá está el brazo ejecutor de la violación de derechos humanos policías lesionados dicen policía con una patada en la cabeza ustedes creen vieron las imágenes y los que estuvieron ahí por favor hablen que van a esperar yo voy a ir si tengo que ir detenida con Analia voy a ir detenida con Analia no está sola Analia fuerza del otro lado hay gente también que no te va a dejar sola vos lastimaste a algún policía bueno acá estamos los que quieran acompañar en la comisaría quinta acá estamos yo no la voy a dejar sola Analia ya le dije al comisario Ramo me va a tener que llevar detenida no me voy a soltar así me lastimen así ahí está la mandaron ahí la oficial Duarte la mandó acá la oficial a que traiga haga ruido con las esposas para que tengamos miedo acá está estamos rodeados de policía ni que fuéramos delincuentes y los delincuentes están todos libres Ramo todos libres todos los que se robaron la provincia los que se robaron la democracia están todos libres pero bueno nosotros no la vamos a dejar a Analia Analia la acompañó a Natalia una enfermera despojada de su trabajo la vio hoy mientras repartíamos escarapela y la acompañó a Analia para a Natalia perdón perdón porque estamos muy nerviosos bueno acá dice la violencia no se justifica dirección de género y que hicieron te tiraron al piso te golpearon policías de civil mujeres de civil un desastre acá estamos en la comisaría quinta acá están rodeados bueno ahora se fueron cuando los empecé a mostrar están allá Anita quedate con Marcos que no lo lleven a Marcos que alguien no ahí está el doctor nos bloqueó no nos atiende el doctor picavea está comiendo locro y no atiende trabaje picavea el que le garantizó la impunidad y fran el juez picavea que hoy quiere llevar a personas inocentes me bloqueó el teléfono tenemos un video mostrando como mi teléfono no suena y otro sí ahí está fíjense las esposas y a los delincuentes no le ponen nada ¿no? no te filmo la cara porque vos no tenés nada que ver bueno hago el vivo para resguardarnos para mostrar para que todos sean testigos de lo que hace la policía de Formosa es una vergüenza tranqui 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 por favor quédense del otro lado logramos que por lo menos de acá al lado se nos vayan estábamos rodeadas por 10 policías y y nada decirle a la mamá de Analia que está del otro lado que se quede tranquila que bueno Ani está con un poquito de miedo ¿ven? tranquila porque no hay derecho no hay derecho a que sean tan tan basura de jugar con las personas tan basura la verdad no se prendan a hacer estas cosas o sea puede ser tu hermana mamita ustedes no pueden permitir que le sigan mandando a perseguir a gente inocente Dios mío ¿hasta cuándo la policía va a seguir? no me quiero alejar porque hoy yo soy tu garantía ¿sí? y este vivo Analia es para que la gente sepa fíjate como logramos que se vayan de acá es nuestra garantía el teléfono a veces dicen que es show pero no nos queda otra no nos queda otra porque si no te llevan puesto gracias a los videos que tenemos a la cámara 360 de Mara se ve perfectamente donde policías de civil son las que lastiman a Analia y hoy a Analia le arman una causa que no dicen si es lesión en leve si es lesión en grave y la quieren llevar a la alcaldía una persona que normal que está luchando por la libertad por los derechos una voluntaria que se acercó a acompañarnos y acompañar a Natalia que es la que en definitiva quiso hacer conocer tuvo cometió el delito de levantar la voz a través de un cartel para que Infran sepa de su situación tranquila tranquila vamos a llevar a las dos y se van a tener que hacer cargo de las dos vos agarraste fuerte de mi no se va a tener que Ramos ordenar y si la la comisario Van Dijk que es la que me dijo que ya estaban supeditados que habló con el juez Picavea yo le dije hoy que Picavea es un mentiroso le mintió a usted y a mí no me atendió el teléfono no me creen pero bueno siempre termino siendo la loca ¿no? la que hago yo alguien que vaya a la casa del juez Picavea ahí están todos bueno todo el albrazo ejecutor de Infram ahora los delincuentes andan sueltos ¿eh? los robos a ustedes no les molesta los robos de moto que anden nomás los muchachos la primera vez con el juez es que ahora tiene un lugar donde están las condenadas bueno solo en esta provincia bueno ahí lo escuchan al doctor del río ¿no? la amenaza es querer llevarla a la alcaldía porque quieren que la gente tenga miedo fíjense como están al día de partida Dios mío falta ¿qué más faltan Formosa? más muerte porque muerte también hay ¿eh? no está sola dice ahí está no está sola dice la policía basta de machismo mira los carteles los carteles acá de la oficina Dios mío qué hipócritas que son Picavea Picavea atienda el teléfono Picavea si le pagamos el sueldo Picavea bastante carito nos sale Marcos ¿dónde está? no lo dejen solo a Marcos porque a mí con ella si la van a llevar me van a llevar a mí no sé con qué di vuelta bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno afuera está Natalia la enfermera pidiendo que la lleven a ella no a Analia que Analia no tiene nada que ver está ahí bueno no sé qué toqué no puedo dar vuelta a la cámara la verdad que estamos todos bastante complicados esta es la provincia de Formosa esta es la Formosa de Infran que se quiere llevar puesta las ganas de luchar de la gente las ganas de levantar la voz es una vergüenza Analia de acá no la van a sacar sola no la van a sacar sola si la quieren llevar a Analia me van a tener que llevar a mí preguntan qué pasó hoy fue el acto del 25 de marzo y fuimos a repartir escarapelas repartimos 500 escarapelas y Natalia una enfermera que la echaron del trabajo en enero estaba sola por querer desfilar con un cartel cuando Marcos y Analia la ven se le acercan y se quedan con ella cuando se quedan con ella para acompañarla son violentados y atacados por la policía de Infran de Civil los golpearon y los trajeron presos y resulta que ahora hay policías que denuncian ser víctimas cuando están todas las imágenes y cuando están los vecinos de Formosa que vieron como lo que hicieron vecinos levanten la voz no sean cómplices ustedes vieron como actuaban de Civil como los tiraron al piso y resulta que ahora las causas por lesiones es contra ellos Dios mío alguien tiene que decir basta o van a esperar otra muerte acá se está juntando gente vamos a buscar ahí está ahí está la comida el brazo ejecutor de todas las violaciones de derechos humanos en Formosa acá están afuera está juntando gente y nosotros vamos a estar acá yo no me voy a mover para garantía de Analia ¿no? lastimosamente hay policías buenos hay policías honestos pero yo apelo a la comisario Bandit que me dio su palabra de que ya estaba la orden de que iban a ser supeditados y lo que me transmitió la comisario es que el juez Picabea quería que yo o mi marido lo llamemos no atiende el cobarde me bloqueó el teléfono el doctor Picabea que tiene la obligación de atender el teléfono de turno la tengo Analia no le puedo aplicar lo que es fuerza Analia la gente la gente se está solidarizando con vos no te está dejando sola y hacemos esto para darte la cobertura porque si no ya te hubieran llevado por ahí es violento es lamentable pero no tenemos otra herramienta es un lugar donde no tenemos justicia miren yo les voy a contar algo vieron cuando denuncié el vandalismo en mi quinta hace tres días tuve que mandar a desarmar todo todo lo que nos costó 20 años desarmar chapas machimbre a levantar todo para que no nos sigan destruyendo porque acá no hay un juez no hay una policía que defienda a las personas de bien de trabajo les pedimos que nos acompañen del otro lado que no nos dejen solo que no nos dejen solo Analia porque son nuestro seguro de libertad esas 500 personas que están del otro lado mirando son las que nos están ayudando a que la policía no actúe por eso prendí el teléfono lamento la policía que está cabradita con la esposa porque no tiene nada que ver los mandan los obligan estamos acá para los que recién se conectan en una piecita de la policía la quieren llevar a Analia a la alcaidía porque hoy acompañó a una persona llevar un cartel que pida por la recuperación de su puesto de trabajo y que pedía libertad no hizo nada más que ese delito de ponerse frente al gobernador que se cree que es el dueño y ahora la van a llegar sin ningún antecedente penal a la alcaidía pero son son unos delincuentes ni hablar de la oficial Duarte que es recontra impresentable mala leche disfruta de esta situación de Analia y de lo que está pasando pero algún día mirá hay gente de Santa Cruz de Buenos Aires que te están acompañando bueno a las tres habla el presidente Milet y si alguien le puede decir que haga algo por Formosa a las autoridades nacionales que estamos acá resistiendo hoy puedo decir que estamos como a cuartelada a cuarte miren así agarradas las dos no sé cómo nos van a poner las esposas porque como le dije no las voy a dejar sola y sé que se está haciendo largo el vivo pero no sé más que decir está tu mamá afuera parece le decimos a tu mamá que se quede tranquila que no la voy a dejar sola Analia que es increíble como me decía hoy Natalia yo no puedo creer que sea tan así nunca me imaginé que vos te imaginaste que actúan así nunca bueno está sin palabra Analia tiembla no le puedo decir no pasa nada no hay que tener corazón para realmente la verdad que uno no tiene palabras a mí me tocó estar dos veces detenida y yo no sé qué más vamos a esperar en Formosa qué más va a esperar la ciudadanía formoseña porque Analia podés ser vos y a veces uno se siente solo porque te dicen a través de un Facebook fuerza fuerza pero acá estamos solas ella y yo y algunos chicos que están afuera no se puede vivir sin justicia la verdad que uno se cansa no se puede vivir sin la esperanza sin sin la garantía de saber que va a haber un juez que que nos dé justicia miren yo tenía que ir después de repartir las escarapelas a visitar y lo voy a contar perdón Analia otra Analia Ani Ani no es Analia pero resulta que la jueza Paz Laura Paz otra jueza penal que garantiza las barbaries de Infram tiene un perro agresivo y una vecina que viene hace rato no cambio de mano no más empezamos el ruido y ya nos alteramos ahí está la esposa con la que quieren amenazarla Analia pero bueno cambió de mano y ya escuchamos ruido entonces la vecina de Laura Paz la jueza que tiene un perro agresivo que no usa bozal que ya lastimó a otras mascotas le pidió que guarde las formas y ¿saben lo que hizo la doctora Paz socia de Picabea? la denunció en el juzgado de Felipe Cañete otro juez cómplice de Infram y le dieron a la vecina una orden de prohibición de acercamiento porque la jueza dice que la amenazaron y esta vecina que vive a menos de 30 metros tiene prohibido acercarse a la jueza que vive a 30 metros o sea son patéticos y la policía tiene que defender a estos jueces y tiene que dar la cara por estos jueces se dan cuenta donde estamos bueno Analia hace unos meses que se sumó al equipo acompañarnos es jovencita vino por por las ganas de ser parte para para lograr una formosa diferente y hoy a mí me parte el alma verla tembrar verla pasar por esto nadie nadie te obligó a ir hoy no porque algunos van a decir me la mandó no nadie la obligó parte del equipo tiene esto de solidaridad con el otro y estamos acá cuartelada resistiendo acá las manos libres pero ahí están las esposas se nos pasaron yo no voy a dejar que Analia la lleven presa no voy a dejar se lo digo a Picabea al juez lléven no a las dos llévennos por la fuerza porque no voy a ir caminando a la alcaldía porque no somos delincuentes ni yo ni Analia ni ninguno del equipo no somos delincuentes me voy a poner para allá porque ya estamos llorando la verdad que increíble y les cuento algo más así vamos ganando tiempo mientras nos vengan a buscar así son testigos porque eso es lo que quiero que quede registrado hoy en el día de la patria del primer gobierno patrio no se cantó el himno nacional ¿me escucharon bien? no se cantó el himno nacional solo se cantó el himno a Formosa ¿y qué dijo el gobernador? viva la independencia o sea es burro porque hoy no se festeja no se celebra el día de la independencia eso es el 9 de julio pero lo que me da la sensación no cantó el himno dijo día de la independencia ¿no será que Infran quiere separar a Formosa de la Argentina? yo me pregunto ¿mi ley y los funcionarios nacionales van a permitir que los formoseños estemos pasando esto en honor a la supuesta autonomía? alguien tiene que hacer algo alguien tiene que hacer algo vamos a ver ¿cómo está el marco? ¿se da? ¿me está sentado? ¿me está sentado? ¿aló? necesitamos saber quiénes son las personas lastimadas los nombres la Duarte me dijo que Ramos tiene te tiene que dar la información que nos van a llevar por la fuerza ahí viene Ramos van a tener que llevar por la fuerza ahora ya en el batallón chicas no la voy a dejar sola aunque digan que estamos locos lo que quieran no la vamos a dejar sola y bueno bueno mi hijo me está hablando no puedo porque estoy en el vivo a ver si puedo salir acá estamos yo podría haber dejado que la policía actúe y la llevan a Lía pero no la voy a dejar sola creo que cualquier persona con dos dedos frente sabe que esto es una locura no te va a dar la lesionada solamente me va a dar el número de causas ya tengo el número de causas son todos unos mentirosos los policías siempre terminan lesionados supuestamente los victimarios se convierten en víctimas y hay gente de bien en la policía que los mandan a poner la cara la verdad lastimoso esto una locura bueno la música es de acá al frente desde hoy estamos agarrate conmigo agarrate fuerte agarrate acá está acá está no 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 acá está no 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 acá está acá está Duarte acá está acá está acá está soltame 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 guarde soltame 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 acá están todos los delincuentes de Formosa miren los presos los ladrones todos esos andan libres y andan buscando personas de bien mariella mariella ¿está mal a Matías? ¿está mal a Matías? ¿está mal a Matías? ¿está mal a Matías? dice no tiene mucha ¿yo? en la moto acá en la moto una vergüenza bueno en el vivo no se logró ver pero yo con otro celular estaba grabando como violentamente la metieron en la vida bueno nos vamos nos vamos a traer la camioneta gente vamos a la alcaldía acá estamos sí una vergüenza una vergüenza una vergüenza bueno yo no acá están los los ladrones para llegar a personas a personas de la familia ¿a dónde? vamos 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 dice que está pegando el carabón vamos 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 No, 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 no. Ellos son, ellos son los de brazo ejecutor. Estamos cansados. Ustedes son cómplices. Cómplices son. Pedimos trabajo en Formosa. Nos estamos muriendo de hambre. Vamos muriendo de hambre. La llave de la moto. La llave de la moto lleva a la policía. ¡Ladrona! La llave de la moto ya tiró. ¡Hacia atrás! ¡Ladrona! 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 No estamos trabajando, no estamos ganas de hambre. No puede ser que sigamos aquí de izquierda. Allá viene la policía. Ayúdenos, gente, ayúdenos. Acá vienen, acá vienen. Dejen un poco, voy a salir. No voy a salir. No voy a salir. Detenida de nuevo. Nadie, ¿no? ¿Por qué? ¡Están lastimando! ¡Están lastimando! ¡Despacio, despacio! ¡Están haciendo nada! ¡Me están buscando! ¡No! ¡Ey! ¡Pare! ¡Ahora, la pala, la pala! ¡No estoy haciendo nada! ¡Usted no va a preguntar! ¡Ábrese, mujer! ¡No, me está grabando! ¡Somos periodistas! ¡Pará! ¿Qué te pasa? ¡Despacio! ¡Estamos grabando! ¡Qué pasa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Me vas a sobrar, eh! ¡Están defendiendo los derechos! ¡¿Qué hacen?! ¡Tratan de darle miedo a los vecinos! ¡Déjenme timiar, Kenny! ¡Están llevando una chica inocente a la caridad! ¡Están llevando una chica inocente a la caridad! ¡No! ¡No! ¡Sí me dijiste! ¡Sí me dijiste! ¡Ya es mentiroso! ¡Sí me dijiste! ¡Primero me dijiste que era una contravencionada! ¡Primero te dijiste que era una contravencionada! ¡Tos un mentiroso! ¡Tos un mentiroso! ¡¿Cómo se decido?! ¡¿Cómo se decido?! ¡¿Cómo se decido?! ¡¿Lo van a pagar?! No sé qué decirle. La impotencia de que se la llevaron a Nalia, una chica inocente, una chica inocente que la llevan a la caidía. Es increíble cómo actúa la policía. Es increíble. Ahí están. Miren. 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 Miren.